Precisamente en la línea de Imagen Noticias está Alejandro Cisnieg, el director de Cabify, y vamos a platicar precisamente al respecto. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenos días. Con el gusto de saludarte. Lo primero que la duda que nos surge absolutamente a todos. Este señor, ¿cuáles son los controles que se le aplicaron? ¿Se le pidió este certificado de antecedentes no penales? ¿Se le aplica algún tipo de examen psicológico? ¿Cuáles son los controles, Alejandro, para contratar a un chofer de Cabify? También es importante mencionar que todo el proceso de afiliación de conductores, porque los conductores no trabajan para Cabify, nosotros solamente prestamos un servicio de intermediación, está regulado por el Estado de Puebla, y ellos son los que determinan cuál es la documentación que nosotros tenemos que solicitar. En este caso, el conductor presentó su identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio, la información bancaria para que nosotros pudiéramos emitir un pago, y uno de los documentos más importantes es una constancia de no antecedentes penales que se sea expedida por la Fiscalía del Estado de Puebla. Adicional a eso, presenta exámenes toxicológicos, exámenes psicométricos, y además tiene que hacer una capacitación. Es importante mencionar que todo esto se hace de manera presencial en nuestras oficinas, somos nosotros la única empresa de red de transporte que lo hace de esa manera, porque todas las demás lo hacen en línea a través de una plataforma. Alejandro, ¿qué fue lo que pasó con los exámenes toxicológicos y los exámenes también psicológicos de este hombre? ¿Están bien? Todos los exámenes, sí, todos los exámenes fueron aprobados, de hecho nosotros entregamos ya la Fiscalía a la carpeta completa con los resultados de los exámenes toxicológicos y psicométricos, y salen bien, el conductor sale a esa vez aprobado. Ahora, por otro lado también importante, en esta carta de no antecedentes penales ¿no aparecía el asunto de haber sido detenido por presuntamente tener combustible robado? No, 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 de hecho la carta que nosotros tenemos de no antecedentes penales es expedida el 10 de agosto del 2017 y no muestra nada, el expediente del conductor sale limpio, nosotros no tenemos manera de saber si las autoridades no nos dicen a nosotros que esta persona estuvo implicada en algún otro problema, en este caso no. Alejandro, ¿ustedes de alguna forma han corroborado la autenticidad de esta carta que tiene que emitir la Fiscalía Poblana? Nosotros tenemos, sí, bueno, no tenemos nuestro poder original, pero nosotros recibimos la documentación original dentro de nuestras oficinas precisamente para evitar que se den esos problemas. O sea, la carta de antecedentes no penales es real, o sea, eso sí es cierta. Sí, sí, claro que es cierta, y de hecho, bueno, este conductor estuvo también trabajando en otras aplicaciones, quiere decir que en esas aplicaciones también entré una carta de antecedentes penales y también pasó sus exámenes. Dicen que lo corrieron de Uber por ser mal conductor, ¿ustedes no tenían esa información? Eso es lo que dijo Diódoro Carrasco, que lo corrieron de Uber. ¿No tienen una comunicación entre las dos empresas? No, y de hecho algo de lo que nosotros estamos proponiendo es precisamente el poder compartir con las autoridades las listas negras de los conductores o que no aprueban nuestros exámenes o que son dados de baja, porque, bueno, no hay comunicación entre las centrales de radio de transporte en este momento. Seguramente habrá también muchos conductores que nosotros hemos dado de baja que están trabajando en otras plataformas. Entonces, es sumamente importante que empecemos a compartir esta información. Ahora, finalmente después de esto, de la decisión del gobierno poblano de cancelarles el registro, pues también ellos tendrían que aceptar parte de la responsabilidad por emitir una carta en la cual yo sé que el antecedente penal queda en la persona cuando finalmente hay una sentencia condenatoria en su contra. Pero, pues también cuando haya una sospecha, cuando hay una detención, me parece que la autoridad debería de comunicárselos a la empresa o a quien está solicitando esa carta, ¿no? Eso es mi pensar. Sí, por supuesto. Repito, aquí creo que tenemos que trabajar todos como industria, las autoridades para darnos a nosotros más información y pues el resto de las plataformas para compartir la información que nosotros tenemos para hacer un servicio pues un poco más seguro. Alejandro, yo entiendo lo que tú me dices, que finalmente ustedes lo que brindan es un servicio, es una plataforma para comunicar a un chofer con un usuario con el que está demandando el servicio. Eso lo entiendo bien. Es un contrato de prestación de servicios entre dos particulares, entre el chofer del coche y entre la persona que está demandando el servicio y ustedes son nada más la plataforma. Pero independientemente de eso, esa plataforma lo que se supone que debe de ofrecerle al cliente es seguridad. ¿Se les ha acusado de insensibilidad en este caso? ¿Qué le contestas a la gente? Mira, nosotros estamos conscientes que tenemos que mejorar nuestros procesos. La industria en general tiene que mejorar sus procesos. Lo que es un hecho es que somos una plataforma de las más seguras que existen en el país. No podemos garantizar al 100% la seguridad. Eso es prácticamente imposible. Por más exámenes que nosotros podamos hacer, hay muchos factores que toman conductas que no son previstas en los seres humanos. Lo que sí es cierto es que de lo que existe hoy en día, de las opciones más seguras somos nosotros. Entonces, hoy en día tenemos los... En este caso se tenía el teléfono del conductor, el nombre del conductor, los domicilios del conductor, todo el viaje geolocalizado. Entonces, mucha información que ayudó a que este crimen se hagan avanzada en la investigación, cosa que no hubiera sucedido en otro tipo de transporte. Dentro de la insensibilidad a la que me estaba yo refiriendo, se habla también de un Twitter en el que ustedes dijeron mi rey, anímate y tenemos un descuento para ti. Me parece que sí fue una respuesta insensible. Sí, sí, por supuesto. Fue totalmente desafortunado. La realidad es que todos los directivos estábamos en ese momento enfocados en poder brindarle a las autoridades toda la información necesaria y brindarle apoyo a la familia. Y bueno, por ahí una persona de la empresa tuvo a mal hacer este tuit, que es por supuesto totalmente insensible. Y no justificamos nada. Oye, ¿han platicado con la familia, Alejandro? ¿Se han acercado? Sí, hemos estado en contacto con la familia desde el primer momento. La última vez que tuvimos contacto con ellos fue el viernes. Y bueno, ellos saben que cuentan con todo nuestro apoyo. Ya nos hemos intentado comunicar con ellos. Estamos respetando un poquito el duelo. El día de ayer hablamos con un familiar. Y bueno, ellos saben que cuentan con nosotros para la lección necesaria. Alejandro, dentro de las redes sociales, de los medios de comunicación, empieza a circular una versión. Una versión que le atribuyen al conductor de Cabify, en la que dice que hubiera podido participar el novio de Mara Castilla. Y hablan también de otro tipo totalmente de ruta. Hablan de otra situación totalmente distinta. Primero, serían dos preguntas. ¿Qué es lo que opinas al respecto de esto? ¿Tiene algún tipo de sentido para ti que te has metido a estudiar el caso? Eso sería lo primero. Y segundo, si esto pudiera tener algún tipo de lugar, ¿qué es lo que hay en el registro de ustedes? ¿Está el registro que tienen ustedes, obviamente, de la geolocalización del chofer? ¿Está conforme a lo que dijo la Procuraduría o ustedes tienen otra cosa? Te lo pregunto directamente. Mira, datos sobre la investigación no podemos compartir en este momento porque sigue siendo una información, una investigación en curso. Creo que es importante no especular, esperemos a que la Fiscalía haga su trabajo y defina qué es lo que sucede. Nosotros te podemos decir que la información que le dimos a la Fiscalía es la ruta que el conductor siguió, la ruta que el vehículo siguió y es la que la Fiscalía está compartiendo. O sea, ustedes en un principio dijeron que se había dejado a Mara en su casa. Entonces, ¿esto coincidiría con lo que dice la Fiscalía? El viaje termina en casa de Mara. Sí, eso es lo que ustedes tienen. Es importante mencionar que nuestra aplicación solamente sigue al conductor hasta que la paga o termine el viaje. Y en este caso, una vez que termine el viaje, nosotros ya no sabemos qué es lo que sucede con el vehículo. ¿Tienen registrado algún otro viaje del conductor después de ese momento? No, no hay viaje del conductor después de ese momento. Y nada más te preguntaría finalmente... Es importante mencionar que el conductor, por los protocolos que nosotros teníamos, el conductor fue suspendido después de que nos enteramos. Entonces, ya no se le permite tener acceso a la plataforma. Ahora, nada más finalmente, ¿tienes algún comentario al respecto de esas teorías que están empezando a surgir en Puebla al respecto de la participación del novio de Mara? Repito, creo que eso le corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones. Nosotros nos tenemos que mantener neutrales porque además no tenemos información adicional. Lo único que conocemos es desde el momento en que Mara solicita el servicio hasta que el conductor termine el viaje. Pues Alejandro Cisniega, director de Carify, agradezco mucho que hayas tomado nuestra llamada. Gracias y buenos días. A ti, hasta luego. Buen día. Buen día. Pues nosotros hacemos una pausa, ahí están las palabras y usted, por supuesto, tiene la última. Hacemos una pausa, volvemos con usted. Esto es Imagen Noticias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.